Tú en el beat, boy Tu siempre fuiste para mí, mi mundo, mi jardín Te he hecho mi corazón y te volviste todo partido Tú me traías bien a mi frente y solo pensabas en tus intereses Hasta que descubrí todo el mal que hacías conmigo Pero como yo fui pago así, como me caí en ti Alguien brinca con Dios sin que me da Sin el conocimiento y solo fui pago así, como me caí en ti Alguien me encantaba por tanto tiempo, por tanto tiempo Tú eras mi amor, mi amor, mi amor Choré, 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 cansaste, doré, 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 doré Tú eras mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, choré, 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 choré Choré, choré, doré, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!